En nombre del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y en el mío propio, y del señor Presidente de la República, Luis Abinader, les deseamos al pueblo dominicano unas felices Pascua y un venturoso Año Nuevo. Que este año sea de trabajo, de dedicación, de buenos sentimientos, que construyamos paz, progreso y bienestar para todos y todas. Les reitero nuestros mejores deseos.